ojalá le vaya muy bien. Andrés Hernández es hoy por hoy uno de los mejores del hockey subacuático en el departamento de Antioquia para la categoría juvenil. Su gran sueño es ayudar al departamento a conseguir el título nacional. Andrés Hernández es Team Medellín. Mi nombre es Andrés Felipe Hernández, hago parte del Team Medellín desde hace, pues he entrado recientemente. Llevo en hockey subacuático dos años. Conocí el hockey subacuático en mi colegio, cursaba el grado noveno hace dos años y fue gracias a las escuelas populares del deporte. Mi posición es delantero. Mi posición consiste más que todo en avanzar con la pastilla, darle un respiro al equipo y meter los goles. Para mí estar en el Team Medellín fue un gran honor, un gran apoyo, porque en el tiempo que llevo en el Team Medellín he ido progresando demasiado y aparte me han proyectado otro nivel. El cambio que me ha dado el Team Medellín ha sido más que todo a la selección Colombia, porque si yo no hubiera tenido el apoyo del Team Medellín, no estaría hoy actualmente en la selección. Mis objetivos son ir al mundial que se celebrará en Inglaterra del 11 al 24 de agosto. Esa es mi mayor meta, hago parte de la selección Colombia sub-24 y mi meta es ir a ganar ese mundial con mi equipo. Soy Andrés Hernández y soy Team Medellín.